Hoy os traigo el finalista del Premio Planeta, Alegría, de Manuel Vilas. No es una novela, es un libro de prosa, aunque es una prosa poética, pero es prosa. Y son los pensamientos, sobre todo los pensamientos, de Manuel Vilas, y está basado en su vida. Por lo tanto, es un libro que está a caballo entre la autoficción y, podríamos decir, la confesión. El libro se titula Alegría, aunque a mí me parece que Manuel Vilas no la experimenta, esa alegría que él dice que está en todas partes. Me parece una persona muy torturada, sobre todo con una gran preocupación por sus relaciones filiales y parentales. Está siempre pensando en sus padres y a muertos y en sus hijos. Pero es un libro que no es triste, es un libro que invita al optimismo vital.